Crecimiento no es sinónimo de bienestar, así de claro. Esos son los paradigmas que se están destruyendo con la crisis global del neoliberalismo. Se pensaba que el crecimiento era igual a bienestar y no necesariamente. Lo otro es el nivel o el grado de corrupción, de complicidades, de componendas que se da entre autoridades y delincuencia. Aún con la crisis económica, todo esto que está pasando a nivel mundial, nosotros nos sentimos fortalecidos para enfrentar la crisis sanitaria, la crisis económica, porque consideramos que estamos haciendo lo correcto. De todas maneras, vamos a estar pendientes, vamos a seguir como desde el principio. A ver, qué presidente, recuerdan ustedes, y ofrezco disculpas porque estoy presumiendo, pero qué presidente tenía un acuerdo en materia de seguridad de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Entonces, si se trabaja, si no hay corrupción, si hay austeridad, si no se permite la impunidad y se busca la justicia, vamos a tener, sin duda, una sociedad mejor.